¿Qué es el terremoto en San Salvador? Buenas son imágenes de hace 38 años, se cumplen 38 años desde el terremoto en San Salvador que dejó 1.530 personas fallecidas, 10.000 heridos, 200.000 damnificados y 1.031 millones en pérdidas Este además es icónico esa imagen porque es el edificio Darío que también colapsó en 100% Son imágenes que nos recuerdan del impacto de la madre naturaleza y esto fue en San Salvador hace 38 años un 10 de octubre de 1986 Muy bien, y te noticias, gracias por acompañarnos en este resumen informativo para el día miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!